Pensaba que esto iba a ser un paseo y no lo han visto venir. Los partidos hay que jugarlos para ganarlos, no basta con la camiseta, ni mucho menos. Hoy el mérito es todo para su rival, consiguen una trabajada victoria. Así acabamos el partido de hoy. Solo me queda dar las gracias a Julio Maldonado Maldini. Muchas gracias, señor Martínez. Gracias. 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 Gracias.